Accidente de Dominicana de Aviación, y es que un 15 de febrero de 1970, se registra al día de hoy como la peor tragedia aeronáutica ocurrida en el territorio nacional. En donde perecieron los 97 pasajeros y 5 tripulantes que apenas tenían 3 minutos que habían despegado del Aeropuerto Internacional Las Américas. Fue exactamente a las 6 y 30 de la tarde, a solo 1.9 millas y 3 minutos de haber despegado, cuando el avión McDonnell Douglas DC-9 Serie 32, que se dirigía a San Juan, Puerto Rico, se precipitó a las aguas del Mar Caribe, falleciendo sus 102 ocupantes, hecho que enlutó a todo el país. El DC-9 era un avión nuevo con dos meses de servicio, solo 350 horas de vuelo recorridas antes del accidente. Tenía capacidad para 107 personas, configurado solo en clase económica. Luego del accidente, fue necesario esperar más de 3 horas para que el lugar del accidente pudiera ser iluminado con luces de bengalas emitidas por un avión que vino desde Puerto Rico. Y el club náutico de Santo Domingo, de Andrés Bocachica, se convirtió en el centro de operaciones rescate. Entre los pasajeros de la nave, se encontraban el ex campeón mundial de boxeo, Carlos Teo Cruz, su esposa Mildre, su hijo Calitín, de 7 años, y su hija Ernínia, de 4 años. El cadáver de Mildre y de la niña fueron encontrados cuatro días después. También viajaban Guarina Tizón de Inver, esposa del general Antonio Inver Barreras, su hija Leslie, y una hermana del general, Aida Inver, viuda Domínguez. Las mujeres Inver iban a Puerto Rico a comprar el ajuar de bodas de Leslie, la cual se casaría con el joven Frank Rainier. Viajaban también en el siniestrado avión el destacado ajedrecista Hugo Mayer, de nacionalidad dominicana. Pero quien residía en Puerto Rico, su cadáver nunca apareció. También murieron los integrantes del equipo olímpico de Puerto Rico, quienes estuvieron en el país en un intercambio con sus homólogos dominicanos con miras a la participación de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Panamá del 70. Ese equipo estaba integrado por las jugadoras Maritza Bernal, Rosa Bernal, Naida Cardona, Iris Rodríguez, Dolores Villegas, María de Lourdes Sánchez, Catalina Rodríguez, Hortencia Otero, Belinda Correa, Zoraida Figueroa, Rosa Rivera, Judith Peña, bajo la dirección del coach Juan Ramón Lobriel y Fernando Jiménez como asistentes. Estuvieron acompañando la delegación Carmen Rodríguez, Víctor Rivera, hijo y la esposa Mercedes Martínez de Rivera. Marilín Santerson, José Oriol Carrión, padre, José Oriol Carrión, hijo y Lucy Armaiz de Carrión, David Armaiz, Germán Otero, padre y Germán Otero, hijo. Basilicia Cratero de Sánchez y Virginia Veras de Bernal, madre de las dos primeras. La nave estaba manejada por el capitán Eduardo Guillén Tomeuro y por el copiloto José Pepe Núñez. Mientras que la tripulación de cabina la completaban Carlos Antonio Pepín, Daisy Peña y Sandra García. Y con esto termino. Suscríbanse a mi canal de YouTube Chica Deportes RD para este y más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!